hola hola amigas bienvenidas a un vídeo más de atuendo y perfume el día de hoy les saludo voy a una cena con mi familia que es cumpleaños de una sobrina y les cuento que el día de hoy está bastante frío está lloviendo afuera así es que ni modo a volver a sacar las mascadas la ropa de tiempo de frío porque el día no los está gritando que tenemos que abrigarnos un poquito más les enseño mis amigas tengo puesta como les digo esta máscara entre negro y plateado y estoy vestida de negro con blanco el día de hoy a ver me voy a acercar un poquito más y abajo tengo puesto una blusita bien sencilla es blanca de telita normal y un saco que es abierto no tiene botones para cerrar es un poco larguito llega hasta ahí miren aquí más pues como a media pierna más o menos se podría decir y debajo tengo puestas mallas y pues ahí están mis zapatitos son unos zapatitos bien cómodos voy a usar el pie para que los puedan mirar completamente negros con hebillitas tienen tacón cuadrado y pues están bien cómodos para no para andar de tiendas ni nada sino para irse a sentar a algún lugar y levantarse pues lo menos lo menos que sea posible para pasar un buen rato y así se ven son de punta redonda este sería lo que es mi outfit el día de hoy por allá atrás está lulu acostada se la pueden mirar está triste porque sabe que ya voy a salir y ya de frente les estaré enseñando lo que es el maquillaje el peinado que prácticamente amigas es lo mismo de todo el tiempo creo que hoy no estoy ni muy elegante ni tampoco muy muy informal quise darle este toque con la mascada y con los zapatitos y bueno el saco que también lo hace lucir pues pienso que le da como un toque elegante les quería enseñar que la parte de atrás tiene como un cintito una hebillita no sé si se va a lograr ver por aquí y tiene también una abertura en la parte del medio y así se mira mis amigas espero que les guste y ahorita para aplicarme la fragancia me lo voy a estar me lo voy a estar quitando porque ya saben que estos estas prendas no se lavan seguido así es que no es como la ropa normal hay que llevarlas a tintorería así es que más vale que lo que le vaya a caer que sea porque se penetre en la en la camisa y no porque le caiga al saco la fragancia ok entonces ahorita nos vamos a estar viendo de frente para enseñarles la fragancia y lo demás que falta por ahí anda lulu lulu sabes igual que yo y verdad mi amor ella está de blanco con negro o más bien yo estoy vestida igual que ella ok ahora sí ahorita nos miramos de frente en un ratito bueno ahora sí de frente les enseño un poco más lo que es mi maquillaje del día de hoy lo mismo que siempre les digo mis amigas base contorno rubor iluminador tengo pestaña pintada no traigo pestaña postiza y el toque de los labios rojos que saben que me encanta pintarme en los labios rojos tengo estos aretes de por aquí es déjenme ver si los puedo acercar son unos labios rojos con un corazón emplateado están muy muy bonitos miren entonces estoy combinando estos labios con mis labios y creo que quedaron bonitos no traigo puesto nada de collar porque traigo la mascada está y les enseño que en mi mano traigo este reloj y traigo este pequeño anillo y por aquí traigo esta pulsera y este anillo así es que el día de hoy vamos pues no tan no tantos accesorios verdad y estamos combinando lo que es negro con plateado porque saben ustedes ya les he dicho que me gusta combinar lo que es si tengo todos los accesorios plateados pues todo plateado pero tengo un toquecito de rojo en lo que es los labios y los aretes y no me quita el saco para ponerme el perfume pero me lo voy a quitar aquí con ustedes ok ahora sí les voy a enseñar la bolsa que traigo el día de hoy es una bolsita bastante viejita se podría decir ya está toda toda maltratada no maltratada sino que al tener las encimadas las bolsas se van no tengo un espacio debido para ellas y se van como poniendo pues van perdiendo la forma que tenían es roja mis amigas porque para darle un toque diferente a los a lo que es el vestuario porque así como muy negro está como muy os muy apagado muy oscuro entonces quise traer esta bolsa roja tiene accesorios plateados es de la marca que es y se siente un poco durita lo que es el material pero pues está está bien se podría decir tamaño mediano y le cabe bastantes cositas y enseguida les voy a enseñar el labial este labial es de sephora y es pues la línea que manejan ellos es el número uno de sephora y es un rojo muy muy bonito si pueden ver está bastante vibrante el color y dura bastante en los labios y otra cosa no se sienten resecos resecos como otros que les he compartido y más o menos se puede decir que es de gama media porque no es ni muy alto el precio pero tampoco es económico creo que cuesta 16 dólares todos los labiales de de sephora y ahora sí vamos a pasar a lo que es la fragancia del día de hoy y el día de hoy mis amigas voy a estar complaciendo a otra amiguita suscriptora ya ven que el domingo de vestuario me puse un perfume que que una amiga me pidió y ahí otras otras amiguitas me comentaron a mí me gustaría verte perfumándote con tal perfume o con tal perfume algunos de ellos fueron perfumes de que son fuertes para climas bien fríos y yo les estuve diciendo que si tengo la oportunidad este mes lo voy a hacer si hace frío porque lo uso más como son perfumes más elegantes los uso más en en domingo en día de la iglesia pero hubo otra persona que me pidió un perfume que podría usar cualquier día es un perfume formal no formal perdón casual entonces decidí usarlo hoy pero voy a ver el nombre de ella porque tiene un nombre bastante largo y quiero pronunciarlo lo mejor que pueda si sé que es de chihuahua de parral chihuahua un saludo a mí me confunden mucho con me han preguntado si soy de chihuahua porque remarco mucho la ch pero los sonorenses tenemos también la misma costumbre así es que no no soy de chihuahua soy de sonora muy cerquita del estado de chihuahua ella se llama lilia alejandra grajera mi minila minila si lilia alejandra me pidió que me perfumara con un perfume de la casa de yus y futur que los tenemos por aquí y yo tengo una versión pequeña qué pasó fuiste tú lulu amigas tiré el tapón pero aquí está déjenme levantarlo este vídeo va así sin sin edición no se preocupen ustedes van a ver la caída del tapón y todo bueno acá está el perfumito y es viva la yus y no ar entonces ella me pidió que si me podía perfumar con este perfume y el día de hoy la vamos a complacer lilia espero que te guste este vídeo un beso para ti hermosa y gracias por ese lindo comentario que me dejaste esta botella está bastante pequeña creo que es de 50 mililitros y ahora sí poniendo el tapón a salvo vamos a empezar a perfumarme no se preocupen por mi familia chicas porque ya me conocen están acostumbradas a que siempre huelo bastante a perfume no se crean que las voy a ir a atosigar pero les puedo preguntar de todas maneras si si les molesta la fragancia esta fragancia es la primera vez que la uso no les sé decir de su duración sé que entre sus notas tiene caramelo vainilla gardenia jazmín vallas silvestres pero se siente bien bien dulce la fragancia bien agradable se siente un poco lo floral para mí todas tienen un adn de la original de la primera le puedo sentir ese olorcito tan rico de la primera fragancia pero más caramelosa más avainillada y se siente bien acogedora y ahora que es un día frío pues va a servir bastante ya me aplique unas cuantas antes de ponerme lo que es la la camisa esta que tengo puesta voy a aplicar un poco abajo aunque no traigo falda pero en los en las mallas está bien de esta podemos abusar y abusar y abusar y abusar porque como ustedes saben juzzi couture no tiene una buena reputación en duración así es que podemos hasta bailar con la fragancia y ponernos lluvia 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 de fragancias que rico bueno mis amigas esto ha sido todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado este vídeo que les haya encantado no se olviden dejarme su comentario aquí abajo sé que soy una loca aplicándome la fragancia que le hacemos pero sé que ustedes me quieren de esa forma y yo igual las quiero a ustedes les mando un abrazo un beso y no se olviden que una fragancia siempre será su complemento perfecto su complemento ideal pero su verdadera belleza está en ser ustedes mismas a donde quiera que vayan nosotros nos vemos en el próximo vídeo bye amigas